La contingencia responde a presuntas situaciones de violencia registradas en algunos centros durante la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, así como a ciertas afectaciones en determinados recintos por hechos naturales. En el caso del estado de Aragua, de días pasados, que la comunidad de Paraparal, que tuvo problemas por la crecida del lago de Valencia, lo que hizo que muchos centros de votación fueron afectados. Sin embargo, se tomó las previsiones junto al Plan República para adecuar centros de votación y no moverles los centros de esa zona para garantizar que toda esta población pueda sufragar sin ningún tipo de inconveniente. La directora del CNE, Aragua, aclaró que las reubicaciones individuales de electores son actos personalísimos. El CNE no hace ninguna migración. Toda la inscripción o los cambios de la residencia es hecho, efectuado de una manera personalísima de cada uno de los electores. Si la persona estaba votando en otro centro es porque esta persona se cambió. El Consejo Nacional Electoral lo que hace en este momento es hacer una reubicación logística donde reubica absolutamente todos los electores de un centro a otra infraestructura con el mismo nombre de este centro que fue de origen, reubicado una infraestructura que esté acorde pero todo el personal que esté inscrito o todos los electores que estén inscritos en ese centro de votación pues es totalmente movido a ese centro en la misma parroquia, en el mismo municipio, en la misma zona. El Poder Electoral tendrá ubicado en cada uno de los centros de votación nucleados su personal para orientar a los electores en donde fueron reubicados. Desde el Estado de Aragua, en la Cámara de Henry Suárez, Reynaldo Campín, Cervivo Play.